En el escenario nos van a cantar... ¡Vamos! Llega la nube y a brillar una estrella Rosé temprano, pañuelitos blancos Las gitanitas bailan ya Tango, jacompá y a compás de tango Llega la nube y a brillar una estrella Rosé temprano, pañuelitos blancos Las gitanitas bailan ya Tango, jacompá y a compás de tango ¡Ay, los gitanos son primores! ¡Ay, los gitanos son primores! Las gitanas, hay en el pelo caracoles Las gitanas, hay en el pelo caracoles Las gitanas, hay en el pelo caracoles Mi tuja ni mea, ni tuja ni mea Y ahí debajito del puente Ahí debajito del puente sonaba el agua Sonaba el agua, sonaba el agua Era la bandera, las canas, era como lavabas Era la bandera, las canas, era como lavabas Ay, la, 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 la Yo lo digo como es, yo lo digo como suena Que los moritos toman esta que con cadera y hierba buena Me llevaron a un aren y se creyeron que era mola Al reino de la mora es por gitana y canta ahora Mola y canta ahora, mora me decía Gitana y canta ahora de la morrería Mola y canta ahora, mora me decía Gitana y canta ahora de la morrería Vamos allá Al cantar le recorté Córdoba, Granada y Sevilla Y lloraba el Mojave con la alabra y la mexida Del palacio me escapé y me vine a Andalucía Porque tengo yo que ver que por mi amor se moriría Mola y canta ahora, mora me decía Gitana y canta ahora de la morrería ¡Chau! ¡Ay, qué, ay, qué! ¡Ay, qué, ay, qué!